Se habla mucho sobre un posible sismo de magnitud importante con epicentro aquí en la región Brunca. Con los sismos de los últimos días, las personas se preguntan si tiene algún ligamen. Le hicimos la consulta al experto en ese tema del Opsicori marinoproti y esto fue lo que respondió. Lo único que nos dice que estamos cerca es que no ha ocurrido, realmente porque las condiciones están para que ocurra prácticamente en cualquier momento. No sabemos cuánto más se va a tardar en producir este deslizamiento en la falla, pero no, no tenemos ningún indicativo como para estimar en el tiempo en que pueda ocurrir. Eso simplemente no podemos hacerlo. Sobre los años desde el último gran movimiento y que es un aspecto que se toma en cuenta para pensar en un sismo de grandes proporciones en nuestra zona, el experto dijo. Sí, estos periodos de retorno son, tienen su más menos, o sea, no pueden ser exactos. Estas cosas en la naturaleza no son exactas porque depende de muchos parámetros. Cada nuevo terremoto produce un cambio en toda la falla y alrededor de la falla. La condición de sismos que se hayan podido presentar antes, sismos lentos o la presencia de fluidos en la falla, pues va a cambiar, va a hacer que este periodo de retorno no sea exacto. Hablamos de unos 40 años, más o menos 5 años, ya estamos en 39 años desde el último gran terremoto ahí. Lo único que podemos decir es que estamos en la parte final de un ciclo sísmico. Durante 2022 se han registrado sismos de magnitudes variadas, pero en el Opsicori definen eso como normal. Sí, se puede decir que es normal. Estamos registrando más sismos en parte porque la red es más densa ahora en la zona sur del país. Tenemos capacidad para localizar más sismos. Sin embargo, hay fuentes que se han mantenido bastante activas, como la zona de fracturas de Panamá y la porción subducida de esta zona de fracturas. Una de estas fallas que se extiende inclusive por debajo del Golfo Dulce que ha generado actividad sísmica y la misma zona de contacto, pero sobre todo la transferencia de esos esfuerzos hacia la fila costeña. Entonces hemos tenido actividad sísmica también en fallas locales, en la cordillera de Talamanca, en la región de Pitier y más al este de San Vito. En general, en toda la zona sur está temblando con bastante frecuencia. Es importante recordar que la zona sur es una región de alta sismicidad y por lo cual siempre hay que estar preparados para cualquier eventualidad. Es importante recordar que la zona sur es una región de alta sismicidad